Una Navidad para recordar ¿Por qué están esos coches ahí? Es un atasco Pero ese es el Empire State, debería ser algo magnífico Es solo pan de jengibre Ya lo sé, pero la escala, la escala, fuera los coches, de acuerdo Entendido, eso está hecho Pero buen trabajo con lo demás Muy bueno, me encanta Sí, muy bueno, vale, vale, ¿dónde está el papá? ¡Qué ilusión! ¡Qué pinta tiene! Lo siento, lo siento mucho No he pasado hora y media solo con el muslo derecho No te preocupes, tenemos un pavo de reserva Sacad el pavo de reserva Vale, bien Vale, pero tenemos una blusa de reserva, ¿verdad? Sí, no es la blusa de reserva No es la misma blusa Es la misma, pero en otro color Pero es verde ¡Odio el verde! Nada de verde Oye, escucha, todo saldrá bien Podemos rociar el pavo de reserva y estará bien No, no será perfecto Debería salir todo perfecto Es el especial de Navidad No, 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 no Todo será perfecto, te lo prometo, ¿vale? ¡Vamos a preparar ese pavo de reserva! ¡Ay, tiene una pinta deliciosa! Estoy deseando probar el pavo Bueno, muchas gracias por acompañarme en este especial de Navidad Soy Jennifer Wade y os deseo de parte de todo el equipo de Hecho en Casa una Navidad para recordar ¿Y... corten? Ha quedado genial, enhorabuena Gracias, Paula, pero ha sido lo bastante especial Oh, cariño, vamos A nadie le sale el especial de Navidad como a ti Además, tu entrevista va a salir en la revista Aroma Lo que significa que es tu momento Y todo el mundo pronto sabrá quién es Jennifer Wade Sin presión, por lo que veo Sin presión Dime que vas a venir a mi fiesta esta noche Tráete a Brad Venga, Paula Ya sé que no es el hombre ideal, ¿de acuerdo? Pero es un comentarista deportivo famoso Y que te vean con él le vendrá bien a tu marca Esto parece un matrimonio concertado en un país antiguo No, Paula, creo que mi marca y yo iremos a casa Nos daremos un baño y nos iremos a la cama Esta noche no estoy muy sociable Sé lo que piensas de las fiestas ¿A qué te refieres? Pues sé que lo pasas muy mal Eso es absurdo Acabo de hacer un programa entero dedicado a la Navidad He notado que estás siempre estresada No te gustan los villancicos ni el ponche de huevo ¿Y a quién le gusta el ponche de huevo? ¿A mí? Ya, claro No, sabes, la verdad es que mi madre hacía que la Navidad fuera muy especial Y se le daba tan bien que desde que ya no está para mí no ha vuelto a ser lo mismo Pero no te preocupes Mira, tu programa va a ser un exitazo Y hoy lo van a ver millones de personas Si vienes a mi fiesta, te prometo que no tendrás que hacer nada en una semana entera ¿En serio? Sí Escucha, tengo una casita Una casita preciosa cerca de Aspen Ve allí Tranquilidad total, te va a encantar Y está cerca de las mejores rutas de senderismo ¿Senderismo? ¿No sabes con quién estás hablando? No, claro Pero también está a un tiro de piedra del mejor spa Me encantan los spas Sí, ¿eh? A veces tienes que olvidarte de todo Y evadirte ¿Está bien? Gracias, Paula Es una oferta muy generosa Gracias Calla, es lo menos que puedo hacer Bien, tú ven a mi fiesta esta noche y tráete a prato Ahora no tengo más remedio Exacto Nos vemos luego Adiós Nancy, ¿cómo está? Doctor Blake, muchas gracias por venir Katie nos encuentra muy bien Veamos a la pequeña paciente Aquí está Supongo que solo soy una madre nerviosa Hola, Katie ¿Cómo estás, bonita? ¿Te encuentras bien? Vamos a echarte un vistazo Solo necesita descansar un poco Katie se pondrá bien ¿Cómo están sus hijos? Bien Bien Jamie lee todo el libro que caiga en sus manos Kyle quiere ser veterinario Como su padre Y Daisy es Daisy ¿Ha decidido qué va a hacer con la consulta? Bueno He visto Un local en el pueblo donde pienso montar la clínica Y el establo en el que su mujer tenía los caballos Es una preciosa construcción antigua Sí, lo es Pero creo Que aún no estoy preparado Tengo que irme Ya Me quedan un par de visitas Por favor, quieta, no se levante Dígame cuánto le debo Hoy nada Es Navidad Sí Es un buen doctor ¿Te vas a Colorado? Yo esperaba que fuéramos juntos a todas las fiestas aquí en Nueva York Ya, lo siento Brad, pero cuando Paula me ofreció su casita, no sé, verás Si no puedo escaparme en Navidades, entonces trabajo todas las semanas del año Lo entiendo, pero no te quedes mucho tiempo entre tu carrera y la mía Seríamos imparables Vaya Estás preciosa, cielo Gracias, Paula Y Brad, tú estás igual de guapo que siempre Mi lady Qué bien que hayáis venido y que lo hayáis hecho juntos Vaya, gracias, Paula La fiesta es increíble Y tú y tu casa también, pero sobre todo tú estás impresionante Gracias ¿Puedo llevármela? Solo un momento Acompáñame Quiero presentarte al presidente de la cadena Está justo al lado de las crudites Gracias por venir Adiós Oh, Jennifer ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando la cocina Mira qué desastre No podrás hacerlo sola No, déjalo A partir de ahora ya estás de vacaciones Estas son las últimas copas Está bien Venga, quiero que te tomes una copa conmigo Deja eso Ay, la Navidad da tanto trabajo Las Navidades son un rollo Pero a ti se te dan muy bien Y la gente como nosotras Bueno, lo único que sabemos hacer es que todo sea perfecto ¿Cuándo fue la última vez que no pareció trabajo? Que pareció una Navidad de verdad Bien, querida Si te contestara eso ¿Tendría que decirte mi edad? Sabes, recuerdo una Navidad en la que mi madre me hizo un vestido especial Hice de ángel en la obra de la parroquia Era brillante Era brillante Resplandeciente Casi iridiscente Y me gustaba muchísimo Cuando llegamos a casa no me lo quise quitar Así que me dejó dormir en el sofá Mientras esperaba a Papá Noel Y me dormí Escuchando música navideña Con el olor A pan de jengibre Y su mano acariciándome El pelo Fue algo mágico Y no sé si la Navidad volverá a ser así alguna vez Sin esta presión para que todo sea perfecto Solo una simple y mágica Navidad Parece que tu madre fue una mujer increíble Y puede que vuelvas a tener una Navidad así Simple y perfecta Por mi madre que hacía que la Navidad fuera mágica Por tu madre Bueno, debería irme Si quiero estar en Colorado por la mañana Tengo que hacer la maleta Sí, así es Te llamo cuando llegue Oh, gracias Oh, cielo Esto está muy bien Sí, es agradable No me puedo creer que no hayamos salido antes Porque ya sabes que en el instituto estaba colada por ti Ah, no, yo Yo no tenía ni idea Venga ya Yo Yo no Sí, eras el quarterback y yo animadora Era normal que saliéramos Supongo que sí Pero te casaste y luego ella Lo siento No sé por qué he sacado el tema Tranquila, no pasa nada Bueno ¿Qué tal la hamburguesa? La hamburguesa, bien, estaba buena ¿Qué tal tu tofu? ¿Lo has probado? ¿Quieres un poco? Pues deberías No, la verdad es que no me gusta Está bueno, pruébalo Vamos Está bueno, ¿verdad? ¿Te gusta? Tiene Una consistencia interesante Interesante Sí, mucho No, la verdad es que no me gusta Adivina quién debería estar durmiendo a estas horas y no leyendo Papá, es que quiero acabar este capítulo Vas a tener que acabarlo mañana No El suspense no te va a dejar dormir Quítate la luz, por favor Yo lo descifraré A dormir Venga Dame eso Sí, tranqui Muy bien Muy bien, jovencita Buenas noches Buenas noches Que tengas dulces sueños Vale Te quiero Hola, bizcocho John Dan ¿Qué hay para cenar? Ternera estroganoff otra vez La ha hecho Bunny A los niños les encanta Si no te gusta, puedes servirte, pienso, del perro No, prefiero la ternera Dos seises Otra vez Por el amor de Dios ¿Cómo ha ido con como se llame? Ah Bueno Me ha obligado a comer tofu No pegamos nada No me gusta que me busquen pareja Estas cosas tienen que surgir de una manera natural, sin forzarlas Deberíamos encajar como dos piezas de un puzzle Jennifer Wade Esa Jennifer Wade Sí Sí Tenemos un todoterreno fantástico No tiene nada más rápido Esperaba poder llegar antes de anochecer Ah Gracias por venir con la amenaza de tormenta ¿Cómo está? No muy bien Viene de nalgas, seguro Su yegua va a tener un potrillo Así es Menos mal que está tu padre Manos a la obra Aquí dentro ¿Preparado, colega? Sí Hola, bonita Aquí está Muy bien, colorado Espero que valgas la pena No veo nada No 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 Va Ha estado guay, ¿eh? Sí, mucho Sí Y ahora se va a poner bien ¿Y el potro? Ella sabe lo que tiene que hacer Los dos estarán bien No te preocupes Vale Yo sí que estaba preocupado antes de que llegaras Oye, John ¿Podemos hablar? Claro Kyle, ¿me esperas en la camioneta? Enseguida voy Vale Odio hacer esto, pero... Estamos un poco agobiados Stan No te preocupes Es Navidad Haremos cuentas el año que viene Claro Gracias, John Tranquilo ¿Queréis llevaros una tarta de manzana de Holly? Son las mejores de por aquí Nos encantaría Genial Sí Un momento Por aquí, ¿no es? No, por aquí seguro que no es Vamos Necesito cobertura Vamos, GPS ¿Qué tal la tarta? Valiente aún Se calcula que llegará hasta casi un metro de altura en las zonas de montaña Y se espera que la tormenta dure entre 24 y 48 horas Con este tiempo podremos salir con el trineo Sí No ¿Estás bien? Sí Quédate aquí, ¿de acuerdo? Vale Enseguida vuelvo ¿Estás bien? ¿Estás? Lo siento mucho No sé No te he visto ¿Qué haces? ¿Por qué estás aquí fuera? No lo sé ¿Qué te ha pasado? ¿Se te ha roto el coche? ¿Has tenido un...? ¿Te encuentras bien? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Eso es Eso es Hasta el fondo ¿Los pies? ¿Estás bien? ¿Qué es esto? Te has sentado encima de una tarta ¿Una tarta? Oye, ese corte en la cabeza tiene muy mala pinta Deberíamos llevarte a casa y mirarlo, ¿de acuerdo? Y no te toques Es muy roja Sí No importa, estoy bien Solo quiero dormir Vale Papá, si ha dormido encima de mí ¿Se pondrá bien? Sí, cuanto antes la llevemos a casa Para vigilarla, mejor ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer con ella? No tengo ni la más remota idea Hola, soy Daisy Tengo cuatro años Esta es mi habitación Pero puedes dormir aquí si quieres A veces mis amigas se quedan a dormir Este es mi perro, bizcocho Y esta es mi muñeca, Sally ¿Tú tienes muñecas? Me parece que no ¡La señora guapa se ha despertado! ¿Dónde estoy? ¿Estás bien? Estás en nuestra casa Soy John Blake y esta es mi hija Daisy ¿Cómo te encuentras? Estoy hecha polvo No te preocupes, es médico ¿Ah, sí? ¿Médico de los animales? Sí, soy veterinario Pero los principios son más o menos los mismos ¿Puedo echarte un vistazo? Claro Muy bien Voy a examinarte las pupilas ¿De acuerdo? Sí La luz será un poco fuerte Pero quiero ver cómo responden He llamado a una doctora Y vendrá en cuanto pueda Pero las carreteras están cortadas A causa de la tormenta ¿Tormenta? Sí, una muy grande ¿Un tornado? No, una tormenta de nieve Mucha nieve La buena noticia es que las pupilas reaccionan bien No hay indicios de conmoción Tienes un pequeño traumatismo Un corte en la cabeza Y una laceración ¡Cuidado! ¡Cuidado! No te preocupes No es nada grave La verdad Te veo bastante bien ¿Te acuerdas de algo? No ¿Cómo he llegado hasta aquí? Mi hijo Kael y yo Te encontramos Deambulando Por la carretera ¿No te acuerdas? Te subimos a la furgoneta Y Te sentaste en una tarta ¿No te suena? No ¿No? No, nada ¿Recuerdas cómo te llamas? Me llamo Soy No sé cómo me llamo Dios mío No sé cómo me llamo Tranquila, no pasa nada Es muy importante que intentes mantener la calma Manejaremos esta situación Lo solucionaremos Rebominemos ¿Qué es lo primero que recuerdas antes? Antes de que te encontrara ¿Venías a visitar a alguien? ¿Ibas conduciendo? ¿Y tuviste un accidente? ¿Recuerdas algo de eso? No No me acuerdo Te pondrás bien Y el pijama te queda genial Que es lo importante ¿Qué? ¿Quién me ha vestido así? La abuela de los niños, Bunny Y yo he ayudado también Porque voy a ser Doctora O escritora O puede que piloto Esta es mi hija mayor, Jamie Y... ¿Te vas a poner bien? En serio Hemos pedido prestada algo de ropa Así que cuando estés preparada Baja Te daremos algo de comer Con el estómago lleno Te encontrarás mejor ¿De acuerdo? Mientras tanto ¿Podemos hacer algo más? ¿Necesitas alguna otra cosa? Yo... Yo no me acuerdo Bueno, si te acuerdas Tú dínoslo ¿Vale? Estaremos abajo ¡Cay! Cuidado Queman un poco Pero dale algunas a Kyle Kyle, cuidado Queman mucho Hola Hola Buenos días Coge un plato Y sírvete lo que quieras Tenemos mucho de todo Y tenemos... Café, por supuesto ¿Cómo tomas el café? Kyle, qué hambre No lo sé ¿Caliente? ¿Caliente? Qué bien Tengo café caliente Aquí está Te lo sirvo solo Si quieres leche o azúcar ¿Dónde está mi vaso? ¿Ya sabes cómo te llamas? No No Yo todavía no lo sé No Sé atarme sola a los zapatos ¿Lo quieres ver? Ah, claro Daisy La encimera ¿La encimera? ¿En serio? Baja el pie Al menos son las de estar por casa Sí Muy bien Muy bien Muy bien Ah, mira Me ha dejado de sangrar la cabeza Qué bien Quizá ya pueda irme Porque Creo que debería encontrar a alguien Que sepa quién soy Así que voy a ir a buscar A un médico de personas Y... 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 Gracias Me voy a ir La doctora llegará en cuanto abran las carreteras Te lo prometo Oh, no No pasa nada No os preocupéis por mí Voy a ir al médico No pasa nada Gracias Gracias Sois una familia estupenda Gracias Adiós Ha habido Ha habido una tormenta ¿Nieve? Sí, mucha nieve Mucha nieve Metámonos dentro Tiene que haber una solución Una no se pierde así Por el mundo Sin más Tengo que tener familia En alguna parte Porque todo el mundo Tiene familia O... Amigos Una mejor amiga Que me esté buscando Claro Alguien te estará buscando Pero somos todos inteligentes Así que ¿Por qué no intentamos ahora Averiguar algo más sobre ti? ¿Vale? Vale Vale, genial A ver ¿Qué sabemos de ti? Nada Kyle, no ayudas Y en segundo lugar No es cierto Jamie, saca la pizarra No es cierto Porque sabemos Que esa noche Estuviste en la carretera ¿Qué estabas haciendo allí? Estabas... Estabas dando un paseo ¿En la nieve? Nosotros damos paseos en la nieve Con unos tacones De 10 centímetros A lo mejor Eres una ladrona De bancos a la fuga Y finges tener amnesia Hasta que encuentres el dinero Que escondiste en el bosque A ver, saliste A dar una vuelta en coche Me quedo con esa opción Aunque no vi ningún coche Cerca de ti Pero Jamie, apunta Coche De acuerdo Apúntalo Escuchad ¿Y la ropa que llevaba puesta? A lo mejor Las llaves del coche Están en el bolsillo O algo que pueda identificarme La he lavado ¿Por qué la has lavado? Te sentaste en una tarta Ah, sí Espera ¿Y el resto? Ha encogido Pero he mirado bien En los bolsillos Y no llevabas nada Lo siento mucho Está bien No pasa nada Volvamos a la pizarra Estamos en racha Y descubriendo cosas Así que estabas allí Básicamente Atando todos los cabos Estás diciendo Que estoy aquí Sin tener ni idea De dónde vengo Ni idea Ni idea de a dónde iba Ni si alguien me estará buscando No tenemos ni idea De quién soy Pero sabemos que esto es de alguien Que tiene un nombre Si es que tengo nombre Oye Todo irá bien Ya lo harás No tienes que preocuparte En realidad Tenemos todo lo que necesitamos Leña para calentarnos Un sótano lleno de comida Y a bizcocho Para protegernos Seguro que han puesto una denuncia Ahora mismo voy a hacer unas llamadas Y averiguar si hay alguien Que te esté buscando ¿De acuerdo? De acuerdo Estarás bien Lo solucionaremos ¿Está en serie? Sí Llamo porque quiero denunciar El hallazgo de una persona No No es la desaparición de una persona Hemos encontrado a alguien Sin identificación Y sufre de Pérdida de memoria Pero por lo demás Parece estar bien Sigue el yo-yo De un lado a otro Tienes mucho sueño Mucho Mucho sueño ¿Eres piloto? ¿Eres bailarina? ¿Eres dentista? No lo sé ¿Quieres dormir? ¿Quieres dormir? ¿Eres pale... ¿Paleontóloga? ¿Eres surfista? ¿Eres astronauta? Te está entrando Sueño Lo que me están entrando son mareos Gracias Asegúrate de correr la voz Por favor Adiós He llamado a todos nuestros conocidos Y... No ha habido suerte Pero van a correr la voz Y el sheriff y su mujer La doctora de la que te hablé Vendrán mañana Todo irá bien Verás como alguien te está buscando Vale Voy a volver a la cama Gracias Hola Jennifer Seguro que ya te habrás instalado en la casita Y estarás disfrutando de la soledad Y también habrás encontrado el spa Oye cielo No hace falta que me llames ya Pero llámame ¿Vale? Chao ¿Baja a cenar? ¿No? ¿Puedo comerme su perrito? Sí, claro que sí ¿Qué vamos a hacer con ella? Se ha perdido Hay que ayudarla Es importante ayudar a los necesitados Aunque no los conozcamos Sobre todo en Navidad ¿De acuerdo? En cuanto averigüemos quién es Volverá a su casa Y después seguiremos con nuestra vida Con normalidad Me gusta Me recuerda ¡Shh! Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Ha llamado alguien buscándome? Aún no Pero seguro que llamarán ¿Cómo te encuentras? Un poco aturdida Pero estoy bien Vale ¿Te apetece una tortilla de mortadela? Creo que nunca he oído hablar de eso Nunca has oído hablar de nada ¡Kyle! No, tienes razón ¿Te ayudo con algo? Sí Te ayudaré más juntas Vale Guay Ah Mortadela ¡Niam! No creo que forme parte de mi dieta habitual Tengo a unos amigos en camino Que con suerte podrán ayudarte ¿Sí? Qué bien Y... ¡Voilá! Una rosa para otra rosa ¡Qué bonita! ¡Me encanta! No sé cómo lo he hecho ¡Qué rico huele! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me alegro de veros! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué tal? ¡Hola! Hace mucho frío Pásame Este es el serif Tim Edwards Y su mujer La doctora Edwards Encantado de conocerla Silvia Silvia ¿Puede decirme qué le pasó? Creo que me di un golpe en la cabeza Pero no recuerdo cómo pasó Y tampoco recuerdo nada de antes del golpe Lo primero que recuerdo es que deambulaba por la carretera Y después John y Kyle me encontraron Y me senté en una tarta ¿Siente náuseas o fatiga? No Bueno, estoy un poco grogui todo el rato Pero estoy bien y tengo mucha hambre Eso es bueno ¿Puede seguir mi dedo, por favor? Vale ¿Y apretar? Muy bien ¿Tiene alguna idea de dónde estaba? Volvíamos de casa de los Barber Esa zona está bastante aislada ¿Cree que conoce a alguien de por allí? Ojalá conociera a alguien Puede, pero no me acuerdo de si conozco O conocí a alguien No encuentro señales de traumatismo craneal ¿En serio? Las funciones motrices están bien John ha hecho un buen trabajo con la herida La memoria es un asunto delicado Pero está perfectamente Si no le importa ¿Qué? Ya está Mi ayudante publicará un boletín con su descripción Pero esta foto será de gran ayuda Vale, genial Eso espero Porque alguien tiene que estar buscándome ¿No? Hola a todos ¿Vani? Venimos a conocer a la invitada especial Son Vani y Emmet Los abuelos de los niños Hola Encantada de conocerte Igualmente Vale, muy bien chicos Vale Ya tenemos todo lo que necesitamos Nos vamos Gracias por venir Cuidaos mucho Hasta pronto Muy bien Adiós Seref, muchas gracias Bueno, ¿cuándo empezaré a recordar algo? Dos días, dos semanas, quién sabe Pero la buena noticia es que saldrá de esta, estoy segura ¿Y no hay nada que pueda hacer? Comer y dormir bien es la mejor medicina Llámeme si me necesita Gracias Dice que tengo que comer, dormir y relajarme Oh, cariño ¿Crees que empiezas a recordar algo? Que no he comido tortilla de mortadela en mi vida ¿Eso tiene solución? Claro que sí Bunny es enfermera, ya te he dicho que es la que te echó un vistazo la otra noche Para asegurarnos de que estabas bien Ah, Dios mío, ¿y cómo te llaman? No me llaman de ninguna manera Cuando encuentran un animal, le ponen nombre en cinco minutos ¿Cómo quieres que te llamemos? No lo sé, ¿de qué tengo cara? ¡Sally! Es el nombre de tu muñeca, Daisy Carrie, Bethany, Maggie, Jenny Maggie, Maggie, me gusta como suena Tienes cara de Maggie Gracias, supongo Sí, me gusta Maggie Sí, a mí también Guay Genial Maggie Oye Tengo una idea ¿Y si vamos a dar un paseo? Salimos de casa y visitamos a gente A ver si alguien te reconoce Es una buena idea Bunny, ¿os importa cuidar a los niños? Ah, pues claro que no Pasadlo bien, no hay lugar más bonito en el mundo Gracias Vale, venga Gracias No pienso subirme ahí Claro que subirás, arriba ¿Ah, sí? ¿A dónde vamos? A dar una vuelta por el barrio Agárrate ¿Este es tu barrio? ¿O no? ¿O no? ¿O no? John, me alegro de verte Yo también Hola Llevamos varios días encerrados Con los niños Por la nieve Y hemos decidido aprovechar Hola Este año sí que hemos decorado el árbol Vaya Qué bonito Recién hecho Es ponche de huevo Ponche de huevo Buenísimo Es una receta familiar Algún día me llevará a la tele Y me hará rica Habéis llegado justo a tiempo Íbamos a colocar la estrella Es su parte favorita ¿Lista? ¿Dónde está la estrella? Uno Dos Tres ¡Sí! Ahora sí que es Navidad Ternera estroganoff ¿Conoces la receta? Sí Sí La mente es algo asombroso Huele bien ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Dan! Dan Esta es Maggie Maggie Este es Dan ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres un poco? Cielo, no te molestes por mí ¡Oh! Oye, ¿puedo poner la mesa? Me hace ilusión Ah, bueno Nunca ponemos la mesa Pero Vamos a ponerla Coge una silla, Dan Vamos a tener Una cena formal Esta noche Ah Dime Ese amigo tuyo, Dan ¿Es montañero o algo así? Sí Algo así Pero también es un pintor famoso ¿Ah, sí? Sí Dan Daniels Se llama Se vino a vivir aquí hace años Tengo un libro suyo Este me gusta Este cuadro ya lo he visto ¿Sí? ¿Estás segura? Sí Lo he visto antes ¿Está en un museo o algún sitio parecido? Pues Se llama Puente sobre el Río Azul Pero no pone dónde está Se lo puedo preguntar Puede que nos diga De dónde eres Puede Y cuando se abrieron todos los regalos Y el día de Navidad acabó Una sola estrella brillaba en el cielo Y su luz Calentó el mundo entero Vaya No he salido muy bien en esa foto Pareces un poco sorprendida Pero esperemos que sirva Dios mío Creo que tenía un par de manoplas igualitas a esas Cuando era pequeña ¿Es posible que recuerde algo de hace tanto tiempo? No sé si hay reglas sobre cómo funciona esto Pero... ¿Es un buen recuerdo? Sí Creo que le pedí a mi madre un par de manoplas y... Ella las hizo para mí Con los copos de nieve, las... Perlas y hasta las cintas Sí, es un buen recuerdo Oye, cuando estuvimos en casa de los Barbour Estaban montando el árbol Eso fue muy bonito, ¿verdad? Ah, sí Fue súper bonito ¿Estás pensando en un árbol enorme para llenar algún vacío? Estos últimos años me he ido dejando a un lado la Navidad Con todo lo que has pasado, John, es completamente comprensible ¿A los niños les gustaría? ¿Me tomas el pelo? Con la energía que tienen, terminarían de decorarlo en menos de tres minutos Gracias Hola Mira, ese es Serif ¿Qué pasó? Serif John, Maggie Papá Noel Maggie, este es mi ayudante, Darren Wilkes ¿Ese es su uniforme? No, me toca hacer de Papá Noel en la función de Navidad Me lo he puesto para meterme en el papel Usted es la señora desaparecida, ¿verdad? O, mejor dicho, la señora encontrada Esa soy yo, sí ¿Alguna novedad? Bueno, hemos difundido su foto y su descripción dentro y fuera del pueblo También la hemos publicado en una página web de personas desaparecidas ¿Ha visto el cartel? Sí, no, es una foto muy favorecedora No tiene por qué serlo, tampoco No pierda la esperanza, alguien se presentará en comisaría Seguro Gracias, caballeros, disfruten Pásenlo bien Sí Después de la tormenta la cosa va muy lenta, pero yo no me preocuparía He visto tu cara por todas partes ¿Ah, sí? Sí, soy Brooke El sheriff ha empapelado el pueblo con tu foto Ah, claro Aunque sí me suenas de algo ¿Nos conocemos? No sé, ¿nos conocemos? No lo sabes porque no recuerdas nada Qué tonta parece que el golpe en la cabeza me lo haya dado yo Pero conozco a todo el pueblo, así que iré preguntando Gracias Gracias Ya, lo que sea por Johnny Bueno Adiós Nos vemos ¿Johnny? Es del instituto Esperad Vamos ¿Y este? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Sí Creo que es este ¿Crees que es este? ¿Y vosotros? Sí Voy a cortarlo, voy a cortarlo Sí, este es ¿Preparada? Supongo Vale Vale ¡Mueve los brazos! Nos vamos a cruzar Muy bien No es tan fácil como parece Tú puedes ¡Ya lo tienes! ¿Ah, sí? No sé yo Está muy frío Es precioso Te ha quedado muy bien ¿Puedo repetir el mío? No, te ha quedado genial Los ángeles de nieve no deben ser perfectos ¿Lo ves? Dios Bueno No se me da bien recordar cosas Pero Este es el lugar más tranquilo en el que he estado Eso lo sé seguro No siempre es tan tranquilo ¿Pero tú de qué vas? ¿Tú también? No No Angelito no Que alguien me ayude No No es la guerra No es la guerra Muy bien, Jennifer No quiero entrometerme Ya que fui yo la que te mandó allí Pero deberías llamarme Me gustaría saber si todo va bien Vale, cariño Llámame Dime, Dan Uno, dos, tres ¿Cómo decidiste mudarte aquí? Bueno, me pasé 15 años viviendo en la gran ciudad Algunos fueron buenos Pero aquí... He conocido gente estupenda Amigos leales con los que puedo contar La verdad es que North Creek es el sitio en el que tengo que estar Rodeado de buenas personas Gracias por compartirlo conmigo ¡A la mesa! ¡Hola! ¡La cena está lista! ¡Tiene una pinta deliciosa! ¿Has hecho todo esto de memoria? Sí, así es No tengo ni idea de cómo he sabido hacerlo Pero yo lo he pasado muy bien A ver, dime ¿Qué es esto? Es un asado navideño con tubérculos Patatas No son solo patatas Vaya ¿Habéis visto? Haricot vert Es decir, judías verdes en francés Así que sé francés Y a pudín navideño de postre ¡Yam! Eres una gran cocinera En serio, tienes muy buena mano ¿Ah, sí? Sí La tengo Lleno de amor ¿Dónde la aprendiste? Mi madre me la cantaba cuando era pequeña ¿Puedes cantarla otra vez? Claro, cielo La navidad ya llegó Y nos llena de ilusión Pide un deseo de corazón Te llegará Lleno De amor Hola, bizcocha Hola, bonito Buenos días Muy bien Y... Aquí ¡Café! Sí Ya está hecho Genial Y has encendido el fuego, además Sí Vaya Aquí tienes ¡Parezco una judía enorme! ¡Se supone que soy un elfo! Oh, Daisy Pero eres una judía verde muy mona Quizá pueda ayudarte Creo que sí Solo me hace falta un costurelo Sé dónde puedo encontrar uno Ve con cuidado Mira dónde pisas Ah, gracias Vaya Este sitio es fantástico Gracias Está bien, ¿verdad? Sí Julie tenía aquí a su caballo Llevo tiempo queriendo convertirlo en una clínica veterinaria Mis clientes ahora tienen que conducir 100 kilómetros Si sus animales necesitan una cirugía, ¿sabes? Ah, sí La verdad es que quería preguntarte sobre ella, sobre Julie Oh, ah, bueno Murió hace algo más de tres años No estuvo enferma durante mucho tiempo Bueno Al menos no pasó por eso Lo siento mucho Ah, gracias Pero la verdad es que no me refería a eso La verdad es que quería saber cómo era Cómo la recuerdas Ah De acuerdo Le encantaba hacer pan de canela para la familia Todos los fines de semana siempre lo hacía Nos encargábamos de buscar tiempo todas las noches Al acabar el día Para contarnos las cosas Casi siempre Tomando una copa de vino Para nosotros era muy importante hacer eso Y le encantaba la Navidad Era su fiesta favorita Ella Lo hacía todo bien Los calcetines para los niños Los adornos hechos a mano Se ocupaba siempre De que los niños tuvieran el regalo Que realmente querían Y otro regalo más Que pensaba que Les haría mejores personas Y todos los años O casi todos Preferían el regalo Que les hacía mejores personas Ya ves Esto te parecerá raro Pero tenía Tenía un olor maravilloso Cada mañana me despertaba E incluso antes de abrir los ojos Sabía que estaba ahí Que estaba cerca de mí Vaya Julie era una persona increíble Claro que la echas de menos Oye Si Convirtieras Este espacio En una clínica veterinaria Sería Sería como si Hicieras algo por Julie Algo en su memoria ¿No? La verdad es que nunca lo había visto así Me gusta Lo tengo Genial Qué costurero más bonito Sí ¿Emocionada? Sí ¿Nerviosa también? Me muero de ganas Sí Estás muy guapa Es aquí Anda Es un elfo Entre judías verdes En el taller De papá Noel Los elvos Trabajan Sin espalje Ver Hasta videojuegos Saben hacer Y el nombre a tu muñeca Les gusta poner Papá Noel Carga su trineo Y en Navidad Recorre el mundo entero ¡Feliz Navidad! ¡Ho! 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 Recordad Dentro de una hora Encenderemos el árbol ¡Ho! 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 El disfraz ha quedado perfecto Muchas gracias No sé Igual me he pasado un poco ¡Hola! ¡Ya está aquí! Mi disfraz ha sido el mejor de todos Sí A ver, si no le importa Has estado genial ¡La enhorabuena! Gracias, papá ¡Pero qué mona! Lo habéis hecho fantástico Muy bien Quizá te lo traiga papá Noel ¿Quién sabe? ¡Eh! ¿Quién quiere un chocolate? ¡Yo! Yo también ¿Quieres uno? Oh, no Me he comido medio pavo Oye, Kyle Ayúdame Enseguida volvemos ¿Eh, chicas? Maggie Hola, niñas ¡Hola! ¡Hola! Una noche preciosa, ¿verdad? Oiga, Maggie Quería hablar con usted Sobre su coche Estamos peinando el bosque Y lo encontraremos enseguida ¡Hola! ¡Hola! ¡Brooke! Hola ¿Cómo estás? Genial, genial ¿Tú qué tal? Mira lo que tengo ¡Vaya! ¡Estupendo! Bueno ¡Muérdago! ¡Qué bien! Y lo llevas en la mano Sí Sí, es... Es un gran sitio para vivir ¡Qué rico! ¡Tres, dos, uno! ¡Precioso! ¡Qué bonito! ¡Es precioso! ¡Qué bonito! ¡Mira cuánto! ¡Es precioso! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Es muy bonito, ¿verdad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Se han quedado fritos ¿Estás bien? John, tengo que decirte una cosa Aunque me lo esté pasando Como no lo he pasado en mi vida Al menos que yo sepa Creo que debería buscar Otro sitio donde quedarme Porque No quiero ser egoísta E interferir entre tú y Brooke ¿Qué? Da igual Os he visto Maggie No, 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 no Está bien Ya lo sé Caí del cielo como un copo de nieve loco y desmemoriado Aquí hay todo un mundo al que no pertenezco Y lo entiendo No fue un beso de verdad Pues parecía de verdad Sí, a ver Fue un beso Pero por culpa del muérdago No fue de verdad Bueno, fuimos a cenar Una vez Nada más ¿Ah, sí? Pues sí Pero fue un desastre No salió bien Me obligó a comer tofu Yo nunca te obligaría a comer tofu Aunque eso te hiciera querer besarme Escucha, la Navidad no ha sido lo mismo estos últimos años Pero Tenerte con nosotros Ha hecho que sea especial otra vez ¿De verdad? Sí Y te equivocas Eres parte de esta familia Bueno, eres parte de este mundo De aquí, de nuestro mundo Y también eres parte de otro mundo Y vas a averiguar dónde está ese mundo Pero hasta que lo hagas Lo que intento decir es que nos encantaría que te quedaras aquí Bien Papá, me traigáis un poco de agua, por favor A lo mejor nos hemos pasado con el azúcar Papá, no te estás Quiero agua Anda, ¿eh? Voy Quiero agua Compácal ¿Por qué? Quiero agua Pues ya Quiero agua Si Quiero agua Quiero agua Que buena Quiero agua Quiero agua Quiero agua Quiero agua Diga, Sheriff, sí, ¿qué sucede? De acuerdo, se... se lo diré, sí, claro Genial, gracias, adiós ¿Decirme qué? Desde hoy van a buscar a nivel nacional a quien pueda estar tratando de encontrarte ¿No ha llamado a nadie? Eso significa que no hay nadie que me esté buscando Ni amigos, ni familia Porque ya han pasado cinco días A lo mejor soy una mala persona y nadie me quiere No, no digas eso, en serio Mira, no puedes ser la persona que hemos conocido aquí sin haberle importado a nadie Sin haber conectado con nadie cuando tu memoria estaba bien ¿Eso crees? Te lo garantizo No han contactado con nosotros, pero lo harán Vale En el peor de los casos podrás vivir con nosotros Y ganarte un nombre haciendo disfraces de elfo y cocinando tubérculos deliciosos No son solo patatas De acuerdo ¿Qué te parece si hoy te quedas al mando de la nave y cuidas a los niños? Tengo que ir al pueblo Si no te apetece, no hay problema Puedo llamar a Bani, pero... ¿Te fías de mí con tus hijos? Sí, desde luego Vale, estaría... Estaría genial, me encantaría Niños, ¿qué decís? Maggie pasará el día con vosotros Sí, les parece bien Bien Sí, debió de ser divertido ¿Cómo era vuestra madre? Le gustaba reír Y... La música Su pelo olía a tostadas Yo soy muy pequeña para recordarla Y le gustaba hacer cosas bonitas Como a ti Sí Mi madre... También hacía de todo Tengo la impresión de que por eso sé hacer estas cosas Gracias a ella ¿Te acuerdas de tu madre? Sí, estoy empezando a recordarla ¡Lo he conseguido! El otro día estaba en el pueblo y vi unas manoplas preciosas en un escaparate Eran igualitas a unas que mi madre me hizo cuando era... pequeña Así que sí Me acuerdo de ella ¿Sabéis una cosa? Creo que... Vosotros y yo... Tuvimos unas madres geniales Eso es lo que creo Muy bien A ver cómo nos ha quedado Esto es mi... Hay que cortar solo pedacitos pequeños No del todo Porque si no cortamos tan bien la parte que los une, pero... Cuando lo extiendes aparece el dibujo ¿Quién quiere hacer una casita de pan de jengibre? ¡Yo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, bizcocho, ven! ¡Vamos, bizcocho! ¡Vamos, bizcocho! ¡Hola! 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 ¿Qué te trae por aquí? Quiero decir que hoy no hay muérdago Ah, cierto Bueno, he cambiado de opinión Y me gustaría solicitar los permisos para reconstruir el establo Ah Sí Ay, qué lástima Habría estado bien que tuvieras la consulta en el pueblo Iríamos a comer Ah, sí, es verdad Enviaré los formularios a la Oficina Nacional ¿Vas a ir a la fiesta de Navidad del Centro Social? Porque voy a servir el ponche No me la perdería por nada Hasta luego Vale Bien Gracias ¡Ya estoy en casa! ¡Sorpresa! 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 ¿Qué? ¡Madre mía! ¿Qué te parece? Sí, papá ¿Qué te parece? Me parece precioso Esto es... Es... Mágico Me recuerda a cómo eran las cosas antes Chicos, esta es la mejor sorpresa que me han dado jamás No lo habríamos conseguido sin Maggie Ya ¡Oh! ¡Las galletas! ¡Oh! ¡Las galletas! Chicos, es alucinante Gracias ¡Qué bonito! A uno, dos minutos más Yo... Tengo que darte las gracias por esto Significa... Mucho para mí No, yo te las doy a ti Mientras... Recortaba copos de nieve Y hacía casitas de pan de jengibre con tus hijos He recordado algo Que solía hacer en Navidad con mi madre cuando era pequeña Hacíamos adornos de cartón Cajitas que cubríamos con papel de plata Y diferentes formas con purpurina Un árbol de Navidad Una cruz Una estrella Y... La casa siempre olía pan de jengibre Se escuchaban villancicos Recuerdo todo eso Y me acuerdo de mi madre Ya sé que fue hace mucho tiempo Pero... Es un recuerdo precioso Me estoy recuperando Gracias Eso es genial De verdad es fantástico Sí ¿Sabes? Me he centrado tanto en quién soy A dónde voy Y tengo que averiguarlo todo ya Pero... Lo que siento es... Alegría y felicidad Y... Me pregunto si podría olvidarme de eso unos días Y... Disfrutar de la Navidad ¿A ti te parece bien? Sí, me parece bien Me encantaría... Bueno... A todos nos encantaría Que te quedaras Genial, gracias ¿Las galletas? Aquí no hay galletas No sé de qué me hablas Pero si a ti no te gustan Las pepitas de chocolate Aléjate de las galletas ¡Ja! Espera, mañana te vienes a la fiesta ¿No? ¿Qué fiesta? Todos los años hay una gran fiesta de Navidad En el centro social Está muy bien Hay una banda, baile Irá todo North Creek Anda, parece divertido ¿Tengo que arreglarme? Sí No hace falta Vamos que tú siempre estás guapa Arreglarse está bien ¿Vale? Vale, no me mires así Ya lo pillo Jolín ¿Ya están las galletas? Maddie ha dicho que guardáramos la estrella para ti ¿Ah, sí? Gracias, colega Te levanto y me ayudas Vale Ya vamos ¡Arriba! Vale A ver si llegas hasta arriba Inténtalo ¿Ya? ¿Bien? Sí Vale, a ver cómo ha quedado Buen trabajo Gracias Ha quedado increíble Ahora ya está A ver, Jennifer Estoy muy, muy preocupada Tienes que llamarme ya ¿Nada? No En la casa no contesta Tampoco ha estado en el spa Estoy muy preocupada Llamaré a la línea aérea Es hora de coger un vuelo ¡Brooke! ¡Qué sorpresa! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Esto lo has hecho tú? No, no, no Yo solo corté el árbol Maggie y los niños se encargaron del resto ¿Qué te trae por aquí? Es el papeleo para la reforma del establo Solo un par de firmas y ya lo puedo mandar ¿Vas a reformar el establo? Es fantástico Sí Hola, Kevin ¡Es Kyle! Es un detalle que hayas venido hasta aquí Gracias ¿Un muñeco de nieve con pepitas de chocolate? Están muy buenos Pruébalos Qué bonitas ¿Sabes? Creo que te conozco de algo Pero no logro En fin Sí Muchas gracias por traerme los papeles Me gusta lo que has hecho en la casa Sí Ha quedado bien Nos vemos mañana en la fiesta Vale Conduce con cuidado Adiós Adiós Hola Hola Era el sheriff Cree que esta vez está más cerca Puede que sepa algo mañana mismo Bien Mañana saldremos de dudas Supongo que sí Toc, toc ¿Qué hay de cenar? Hola Maggie Hola Dan ¿Ah? ¿Qué? Me lo acabas de regalar Pero ¿dónde estás? Oh, perdona Estoy pensando en Maggie Es la verdad Resulta tan curioso Ella dice que es feliz aquí Y Sé que esto es de locos Pero me encanta que esté Y a los niños también Eso es bueno Pero va a acabar Terminará averiguando quién es De dónde viene Y Entonces se irá Así que Dime qué hago Cuando tenía nueve años Encontré un conejito Detrás del granero De mi padre Le di el biberón Durante seis semanas Y un buen día Mi madre me dijo Que si le quería Tenía que dejarle marchar Para ver si volvía Así que salí Le dejé en el suelo Y Se fue saltando Nunca más lo he vuelto a ver Dan ¿Me estás comparando A Maggie con un conejo? No Claro que no Solo digo Que todo pasa Cuando tiene que pasar Si algún día Tiene que irse Entonces se irá Basta con ser feliz ahora Solo Sé feliz Eso es lo más difícil Solía ponérmelo en Navidad Cuando salía con Emmet Estás muy guapa con él Gracias, Bani Es precioso De nada, cielo Sabes Ahora que nuestra Julie Ya no está con nosotros Las Navidades han sido un poco Raras por aquí Bonitas Pero Diferentes Pero este año Parece que sea Navidad otra vez Y nos gusta La Navidad es preciosa, ¿verdad? Pasas tiempo con las personas que quieres Y Compartes las tradiciones con los niños Siento que olvidé todo eso hace mucho tiempo Pero Ya empiezo a recordarlo Bueno Si es lo que esta experiencia ha aportado a tu vida Entonces Ha valido la pena Sí, por loco que parezca, sí Tengo que decirte que Me encanta como es John cuando estás cerca Y los niños también Ha sido un gran miembro de la familia esta semana Y me alegra mucho verlo Gracias por tus palabras, Bani Sé bienvenida Navidad inolvidable ¿Es Jennifer Wade? Jennifer Wade Hecho en casa ¿De Nueva York? Paula Marshall Hola, soy Brooke Hanson. Llamo de North Creek, Colorado. Tengo información que le podría interesar sobre su cliente, Jennifer Wade. Si pudiera llamarme a este número sería genial. Gracias. Atención todo el mundo. Todos podéis abrir un regalo hoy. ¡Bien! ¿Vale? Toma, tú primero. ¿Para mí? De acuerdo. Adivina de quién es. Gracias. A ver... Son preciosas. John, ¿las has elegido tú? La verdad es que Maggie las eligió, supongo, ¿no? Dijiste que te traían un buen recuerdo. Y he pensado que cualquier ayuda nos vendría bien. Muchísimas gracias. No sé qué decir. Son preciosas. Me encantan. Sí, gracias. Pero yo no os he comprado nada a vosotros. ¿Qué dices tú? Tu presencia aquí es el mejor regalo de Navidad que podíamos pedir. Todos pensamos lo mismo, ¿verdad? Sí, ¿no lo ves? Has devuelto la Navidad a nuestra familia. ¡Lo hemos encontrado! ¡Hola! Sí, vamos entrando. ¡Qué ganas tenía ya! ¡Qué bonito! ¿Dónde te sientas bien? Vale. ¡Adiós, papá! ¡Vale, adiós! Dame el abrigo. Gracias. ¡Hola! ¡Feliz casi Navidad! ¡Feliz casi Navidad! Maggie, estás preciosa con ese vestido. Oh, gracias. La verdad es que es de Bani. ¡Oh! Me encanta cómo te queda ese color resalto a tus ojos. Gracias. Deberíamos ir a buscar a los niños. ¿Vale? Bien. Oh, sí. Sí. Vale. Encantada. Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Tjoka! ¡Tjoka! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! Me encanta esta canción. ¡Concédeme este baile! ¡Sí, ven, ven! Ven por aquí. Aquí. ¡Aquí! Esto es bonito. Sí, lo es. Maggie, tengo que decirte que ya sé que algún día volverás a tu casa. Pero en este momento, aquí. ¿Sí? Continúa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Madre mía! Perdonen, estoy buscando a alguien. ¿Paula? ¡Jennifer! ¡Oh, por fin te encuentro! Gracias a Dios. ¡Oh, cielo! Menos mal, cariño, me tenías preocupadísima. Pensaba que te había pasado algo terrible. Y estás aquí, pasándotelo bomba, en una fiesta. ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. ¡Jennifer! Disculpe, disculpe, disculpe. ¡Hola! Me alegro de que estés bien. ¿Quién es? Todo es muy confuso. No sé quién es. ¡Lo hemos encontrado! ¡Hemos encontrado el coche! Hemos recuperado todo. ¿Mi coche? Su vehículo se salió de la carretera, pero sus pertenencias estaban dentro. Equipaje, carnet de identidad. El sheriff me ha mandado con esto. ¿Usted es...? Jennifer... Wade. Soy Jennifer Wade. Recuerdo mi nombre. Soy de Nueva York y esta es Paula, mi amiga. Mi amiga que ha venido a buscarme. Gracias. Cariño. Y... Y este es Brad. ¡Claro! Es Brad, el novio de Paula. No, no. Brad es tu novio. Lo dudo mucho. ¿Cómo has dado conmigo? He recibido una llamada muy útil de una mujer llamada... ¿Broke? Sí. Sí. Esa soy yo. ¿Has recordado de qué te sonaba? De la entrevista en la revista Aroma. ¿Cuándo te diste cuenta? Anoche. ¿Y los llamaste a ellos? ¿Por qué no me lo dijiste? Quería decírtelo nada más llegar. De verdad. Pero todo el mundo parecía tan feliz. Lo siento mucho. No pasa nada. Has hecho bien en no decírmelo porque nos has dado el día de hoy. Un día más. Hemos tenido muchos días. Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. Y gracias a todos por hacerme sentir tan bienvenida. Debería verte un médico en la ciudad. Ahora tenemos que ir a casa. Pero no, no, no quiero irme. No podemos perder el avión. Te he guardado un sitio en la carroza de la cadena del desfile de Navidad. ¿A mi lado? Sí, ¿verdad? No te vayas. Cariño, yo, yo... Ojalá no tuviera que hacerlo. Te quiero. Yo también te quiero. Os quiero a todos. Vale, chicos. Está bien. Siempre supe que tendrías que irte. No nos olvides. Jamás. Vámonos. Disculpad. Gracias, cielo. Gracias. Muchas gracias. Tengo tus cosas. Qué niños más monos. Gracias. Pero tenemos que correr. Me alegro de que estés bien. Tranquilos. No he dormido nada. Estaba preocupadísima por ti. Bien. Quiero que te quedes unos días en mi casa. Al menos hasta que un médico pueda reconocerte. Después podrás volver a tu casa. Yo estoy bien, Paula. ¿Cómo has podido vivir con esa gente una semana? Quiero decir, no es Nueva York. Vale. Voy a por una copa. Muy bien. Toma lo que quieras. Estás en tu casa. Cariño, ¿cómo te sientes? ¿Estás contenta de volver? No lo sé. Oye, verás cómo te encuentras mejor cuando hayas recuperado la rutina. Han pasado muchas cosas mientras estabas fuera. Nos ha llamado un... ¿Sabes qué? Ya hablaremos. Hablaremos de todo esto un poco más tarde. ¿Qué haces despierta? Deberías estar durmiendo. Le estoy escribiendo una carta a Papá Noel pidiéndole lo que quiero. Vaya, pero qué chica más lista. ¿Y qué quieres? Es secreto, si no, no se cumplirá. Ajá. Pero te lo diré. Quiero que nos traiga a Maggie en su trineo. Bueno, yo me encargo de que llegue la carta y tú a dormir, ¿vale? Vamos, métete en la cama. Dulces sueños. Voy a acercarme un momento a tu casa a recoger algunas cosas. Todo quedó destrozado en el accidente. Paula, ¿desde cuándo tienes eso? ¿El qué? ¿El cuadro? Hace unos años. Es precioso. Conozco al artista. Cielo, ¿por qué no vas a darte un buen baño? Yo vuelvo enseguida. Brad, puedes llevarme. Claro, avísame cuando estés. Voy a coger el bolso. ¿Qué es, ropa usada? Brad, ¿quién crees que soy? Ya sabes quién eres, Jennifer Wade. Yo ya no me identifico con esa persona. He cambiado. O tal vez ahora sea quien siempre he debido ser. Lo siento mucho, Brad. Eres un hombre maravilloso y seguro que vas a hacer muy feliz a una mujer afortunada. Pero yo no soy esa mujer. Paula, no hace falta que vayas a mi casa. Yo... Para. Para. No te disculpes. No des explicaciones. Haz lo que tengas que hacer. Me aseguraré de que haya un billete para ti. Gracias, Paula. Bueno, eres un ángel y una amiga increíble. Os deseo a los dos una feliz Navidad. Oh cielo, feliz Navidad a ti también. ¿Qué pasa? ¿Te el llevo o no? Aquí tienes, Jamie. Seguro que no adivinas qué es. Kai, este es para ti. John. ¿Qué es esto? Creo que te gustará. Ábrelo. Chicos, es de Maggie. ¡Hala, qué bonito! Es el regalo más guay del mundo. ¿Es de Maggie? Mirad cuántos animales. Quiero pegarle un bocado. Es nuestro establo con los animales. Y este eres tú, papá. Somos nosotros. Es lo más bonito que he visto en mi vida. Es increíble. Ya está, niños. Se acabó. Arriba todo el mundo. Coged los abrigos. Vamos a buscarla. ¡Vamos! ¿Qué? Coged abrigos y botas. ¿Dónde están mis botas? El brazo. ¿Qué ha pasado con mis botas? Eso es. Ponte la capucha. ¿Lo tienes? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maggie! ¡Maggie, has vuelto! ¡Has vuelto! ¡Qué ilusión! ¡Es Navidad! ¡Esta es la mejor Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vale, niños, vamos dentro. Mejor que se queden solos. Venga, vamos a seguir abriendo los regalos. Hola. Hola. Soy Jennifer Quaid. De Nueva York. No tengo familia. Y no estoy muy segura de que vaya a recuperar al 100% la memoria. Pero sé que quiero a tus hijos. Y quiero a tu perro. Y me defiendo en la cocina. Me gusta Jennifer de Nueva York tanto como Maggie de North Creek. ¿Ah, sí? Vale, ¿y qué me dices de Jennifer de North Creek? Te digo que me encanta. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Venga, vamos dentro. De acuerdo. Bueno, espero que hayáis disfrutado de esta edición navideña de Hecho en Casa. Sí, venga, 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 vamos. Soy Jennifer Blake y esta es mi familia. ¿Cómo está? Rico. De parte de nuestra familia y de toda la gente de North Creek, os deseamos una Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Corten! Hemos acabado. Parece que ha salido bien. Sí. 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 Lo único que sé es que esta Navidad no la voy a olvidar. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Here we are, arms around each other Look why you see, pretty lights are low, but ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!